¿Qué naricita tienes? ¿Eh? Me gusta tu nariz. ¿Por? No sé, súper mona. No. ¿Por qué? A mí no me gusta. ¿Qué dices? Siempre he tenido bien de complejo de nariz. Yo también, pero a mí me gusta la tuya. ¿Por qué tienes complejo de nariz? Porque no me gusta el hueso. Perfecta. ¿Perfecta de qué? Enana. Pero a mí no me gusta. No me gusta que tengas el hueso. No me gusta que tengas el hueso. Rinoplastia para el barreche ya. Ja. Jas. Espera, no. El ejercicio de esta tarde. Me río de esta nariz. Ridícula. Nariz ridícula. ¿Te has fijado que en los micros de plato pone nuestro nombre? ¿Ah, sí? Pone Natalia. Algo. Yo soy el número siete y me encanta. Yo soy el seis. Es que es tan guay. Dios, cómo me pica, cabrón. Me pica tanto. ¿Una vez más y ya? Sí. Pero ya como con actitudes de la vida. Sí. Vale, pues espérate porque descalzar no tengo yo mucha actitud de diva.